Al servicio Gastón Albano enfrentando a Roman Caporale Partido de Metro correspondiente a la cuarta categoría de circuito tenis Gastón se llevó el primer set por 6 a 4 Ahora estamos en el primer game de este segundo parcial Albano con el saque 30 a 15 Disputándose en la cancha número 5 En la sede de comercio La faja que le juega a favor 40 a 15 Segundo servicio Grande evolución de Roman apurando con esa slice 40 a 30 Nuevamente segundo saque Doble falta 40 iguales No encuentra conectar con el primer servicio Nuevamente la faja le juega a favor de Albano Algo increíble, ventaja para él Segundo servicio Segundo servicio Tardísimo No Stück lo que pasa es para poder Para poder alles